Los salmones chinook ya comenzaron a ingresar en nuestros ríos patagónicos. Por lo tanto, en la mosca justa de hoy vamos a atar una de esas intruders que no pueden faltar para esta especie. Bueno, para comenzar a armar nuestro intruder, lo primero que vamos a hacer es cortar un trozo de alambre de acero, cable de acero, en este caso de 30 libras. Primero lo vamos a cerrar un poco para que sea más fácil enhebrarlo. Tomamos nuestro anzuelo y lo enlazamos loop to loop, bien firme, que quede bien tenso. Lo dejamos bien ajustado, de esta manera. Para hacer nuestro intruder vamos a utilizar una pata, en este caso de 45 milímetros de partridge. Esto vamos a colocar en la morsa, de esta manera. Fijamos nuestro hilo en la parte de adelante de la pata y vamos a ir forrando toda la pata para que los dos alambres permanezcan juntos y paralelos. Vamos bien hasta atrás, hasta donde termina esa parte de la pata. Cortamos el excedente y nos vamos a venir hacia adelante para colocar los ojos de la mosca. Vamos a usar unos Dumbelage Medium, color plateado. Podrían utilizar también ojos de plomo pintados. El tema de los ojos en este caso es que la mosca trabaja invertida. Entonces lo vamos a colocar en la parte de abajo. Lo ajustamos con cruces y luego cerramos alrededor. Una vez que tenemos fijos los ojos vamos a buscar nuestro anzuelo y lo vamos a atar de esta manera con la punta hacia arriba. Lo primero que hacemos es pasar por el ojo de la pata, lo fijamos con un par de vueltas y ahí vamos a buscar el largo que le vamos a dar atrás del anzuelo. Fijamos hacia atrás. Ajustamos ahí. Y nos volvemos de nuevo para adelante. Esto vamos a calcular que va a volver. Esto va a ser el agarre, así que tenemos que estar bien atentos a que quede bien fijo. Nos volvemos. Ajustamos ahí. Y de esa manera ya tenemos el anzuelo bien fijo a nuestra pata. Bueno, ahora vamos a cementar todo esto que hemos atado ahí para darle más seguridad. Con este cemento duro. Vamos a llevar el hilo atrás. Lo primero que vamos a usar va a ser este perche en hilo, el color negro. Para hacer una pequeña bolita. De esa manera vamos a levantar nuestro primer collar del intruder. Atrás. Vamos a hacer un intruder simple. Con marabú, simplemente. Lo fijamos. Vamos a tratar de empujar todo para atrás. Tengan mucho cuidado que no se les suelte la mano porque está el anzuelo ahí atrás. Bueno, ahí va. Ahora vamos a usar una pluma de marabú. En este caso un color celeste. Vamos a usar colores que sabemos que tienen buenos resultados con el chinup. Limpiamos un poco. Vamos a limpiarlo un poquito más. Así nos queda el canuto para girar. Con una especie de gran soft hackle. Vamos a agarrar la punta de la pluma acá. Pegado ahí al chenil. Y vamos a arroscar una vuelta al lado de la otra. Todo por delante de la bolita. Cada vuelta que van dando van peinando hacia atrás las fibras. Cuando nos hemos llegado adelante la última vuelta. Ahí tomamos el canuto. Y acomodamos el resto de fibras hacia atrás. Ahí vamos. Vamos a colocar acá un poquito de brillo negro. En la parte superior un flashabu holográfico. O sea, son moscas que necesitamos que irriten a los salmones. Así que el brillo es una manera de lograrlo. Vamos a colocar ahí. Por encima. Después vamos a cortar todo al mismo largo. O sea, al largo de las fibras de marabú. Bueno, para hacer el cuerpo de la intrude podemos utilizar varias cosas. En este caso vamos a simplemente agarrar un flashabu ancho perlado. Y lo vamos a enroscar para que el cuerpo quede con brillo. Sacamos unas cuatro hebras. Cinco. Enroscamos una parte y lo que nos sobra lo vamos a dejar ya para hacer la parte del ala del segundo collar. Vamos con el hilo al ojo. Y la vamos a simplemente enroscar una vuelta al lado del otro. El viento del aire acondicionado me está trayendo todas las plumas hacia el ojo. Por eso me dificulta un poco la pasa. Y esto lo dejamos en la parte superior porque después lo vamos a retraer. Y aprovechamos el mechón de brillo para utilizar sobre el segundo collar. Para realizar el segundo collar vamos a hacer un lazo para Davin acá. Un lazo de hilo. Detrás de los ojos. Lo cerramos con una vuelta. Lo vamos a hacer en este caso con un krafur negro. También pueden utilizar zorro ártico. Que es lo más común para este tipo de mosca. Colocamos adentro. Lo separamos. Bueno, una vez que lo tengamos girado lo vamos a despeinar un poquito antes de enroscarlo. Lo vamos a peinar hacia atrás antes de pasarlo. Y vamos a ir girando esto atrás de los ojos. Vamos a cortar el excedente del lazo. Despeinamos un poquito. Y ahora sobre esto vamos allá a traer el primer mechón de brillo que va a quedar entre los dos collares. Entonces separamos un poco hacia los lados para que tenga más brillo. Y acá vamos a colocar ahora una pluma de marabú negro de la misma manera que utilizamos la azul. Cortamos la punta. Y la vamos a atar ahí. Bueno, vamos a pasar la pluma de marabú formando el segundo collar. Vamos a cortar el sobrante. Y vamos a colocar ahora un poco más de brillo encima. Vamos a usar un poco de flashabú holográfico azul. En realidad no un poco, sino una buena cantidad. Lo doblamos. Y lo vamos a atar ahí por encima. Bueno, vamos a realizar el nudo final. Bueno, cambiamos el hilo. Ahora para hacer la cabeza vamos a utilizar un hilo en color naranja. Podría ser rosa o rojo también. Bueno, simplemente vamos a ir forrando toda la cabeza en un color fluo. Hasta que solo se vean los ojos. Vamos a realizar el nudo final y después vamos a cubrir todo con epoxi. Bueno, ahora con mucho cuidado vamos a agarrar un epoxi transparente V. Y lo vamos a ir cubriendo despacito. Lo vamos a secar en varias partes. Esto le va a dar peso, brillo y color a la cabeza. Ahí estaría ya terminada. Como les decía, el brillo lo podemos acotar un poco al tamaño del anzuelo. Espero que el anzuelo quede siempre un poquito adentro de los materiales. Para que no se vea. Y ahí ya tenemos nuestra intruder terminada y lista para pescar salmones chinook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!